Cuando mueras Tu cuerpo amor Al viejo estilo del rocaflor Llenarás Tu cuerpo y alma De pasión Si en el cielo Puedes volar En una estrella Te puedes montar No es un sueño En la luna puedes despertar Música Cuando salgas Nena a bailar Y sientas que no tienes pies No es un sueño Estás viajando con error Música Y no pares Sigue de mi Yo te aseguro que te haré feliz Si me dejas Con este baile Acercarme a ti Música Y no pares Sigue de mi Yo te aseguro que te haré feliz Si me dejas Con este baile Acercarme a ti Música 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 Música